Yo quiero, les amo, a los dos, dos, tres, sí Yo quiero, les amo, a los dos, tres, sí Yo quiero, les amo, a los dos, tres, sí Yo quiero, les amo, a los dos, tres, sí Yo quiero, les amo, a los dos, tres, sí Yo quiero, les amo, a los dos, tres, sí Yo quiero, les amo, a los dos, tres, sí Yo quiero, les amo, a los dos, tres, sí ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchas gracias a ellos Nos están regando noticias Y así no quieren llegar solo A ver, por favor Luego voy a que quede toda la noche Dejémosle A ver, payasito, payasito, ahí está ¿Por qué no se lo creen de ahí? El payasito borrachito, sí señor Una copita, vean Y una más Para los padrinos, para los padrinos ¿Por qué no se lo creen de ahí? ¡Por qué no se lo creen de ahí! ¡Eso! Y sigue así que El payasito de muchos ¡A ver, payasito, ayúdame! ¡A ver, payasito, ayúdame! ¡A ver, payasito! ¡A ver, payasito, ayúdame! ¡A ver, payasito, ayúdame! ¡A ver, payasito, ayúdame! Gracias por ver el video.